La Tarde Eterno de un rojo claro Sus zapatos se ahogaron En la arena de una playa Que el mar le había donado Sus ojos cruzaron El horizonte donde iban Recargados los barquitos apurados De la tierra que no es nuestra Pues ya nos habían robado Los hombres de pelo claro Que vinieron de otras tierras Que más allá le envían Reilusiones Sus ojos se empañaban Con estrellas En el cielo Le teníamos sembrada Y le gritaba con dulces canciones Se acerca un tipo todo Y le preguntan Si en sus manos queda alguna esperanza De recuperar lo que ha perdido Más tiene que pensar Y que relacionar Más tiene que pensar Y que relacionar Pues la tarde le bañó De un rojo claro La tarde le bañó De un rojo claro Sus zapatos se ahogaron En la arena de una playa En el mar Que había donado Sus ojos cruzaron El horizonte Sus ojos cruzaron El horizonte donde iban Recargados los barquitos apurados Que en la tierra Que Dios muestra Pues que a nos Habían robado Los hombres de pelo claro Que vinieron de otras tierras Más tiene que pensar Y que relacionar Más tiene que pensar Y que relacionar Y que relacionar